En esta campaña, ahora estando en Ushuaia, estamos por partir hacia el Banco Burkut o Namunkurá. Y el interés que tiene este banco en realidad es muy grande para nosotros. Desde el punto de vista de la biodiversidad, hasta ahora con los muestreos y prospecciones previas que se han hecho, hemos encontrado que hay una gran diversidad de organismos bentónicos, estos son organismos que viven en el fondo. Nosotros en esta campaña vamos a usar un ROV, que es un vehículo operado por control remoto, que nos va a permitir tomar imágenes. Entonces, desde el punto de vista biológico, vamos a tener la ventaja de ver a todas esas comunidades, a esa vida que se está desarrollando ahí, efectivamente cómo viven, cómo se estructuran y cómo se relacionan entre sí. Y bueno, este trabajo puntualmente, esto que vamos a hacer con las imágenes, se enmarca de una iniciativa del ministerio que se llama Pampa Azul, que tiene como objetivo fundamental, esto que te decía, de conocer, conocer efectivamente esta zona, conservarla, y desde distintos aspectos, lograr ese conocimiento y además hacerlo ampliamente disponible. No sólo para los científicos que continúen trabajando en esto, sino para el público en general. La importancia que tiene la inversión del Estado en esto es fundamental. Desde el momento en el que la investigación y la educación es una política de Estado y se destinan recursos a esto, bueno, para nosotros el panorama ha cambiado radicalmente. Esto es un ejemplo. Y no solamente es un ejemplo poder acceder a hacer estudios científicos. Es un ejemplo en el que también se revalorice el hecho de poder llegar y de poder divulgar lo que estamos haciendo. Y que el conocimiento no quede solamente en la esfera del conocimiento científico puro y duro, sino que además ese conocimiento puede ser fácilmente o rápidamente transferido a la gente. Que ese conocimiento llegue a aquel que paga para obtener los recursos por los cuales nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo.